Desde el Centro de Información Juvenil de Marchena se informa que el plazo de inscripción para las residencias de Diputación de Sevilla de Pino Montano, Blanco White y Sevilla Antiva se ha ampliado hasta el día 30 de junio. Las solicitudes rellenas, junto con toda la documentación necesaria, se entregarán en el registro del Ayuntamiento. Para más información pueden dirigirse al Centro de Información Juvenil de Marchena, situado en la calle Carreras número 2. De lunes a viernes de 11 a 2 de la tarde o bien llamando al 95 532 1010 ext. 145 o 146. En la web de Juventud se podrán bajar el enlace con la información y archivos adjuntos.